Presidente, ayer el secretario Durazo no habló de un operativo, dijo que casualmente habían pasado por un departamento, localizaron a cuatro, fueron agredidos. Ahora usted habla de un operativo. Bueno, más allá de esa diferencia de explicaciones, le quiero preguntar si la orden de aprehensión del que usted habla fue contra Ovidio o Iván Guzmán, y quién se habría pedido. Sí, es Ovidio Guzmán López. Aquí lo tengo. Una orden de aprehensión. Orden de aprehensión provisional con fines de extradición, emitida por un juez federal. ¿Se la solicitó Trump? Este, le respeto a usted. Usted habla de que ya no hay masacres, que ya no hay asesinatos, y sin embargo las masacres y los asesinatos siguen ocurriendo, inclusive más en estos últimos días que en los gobiernos anteriores. Y sin embargo usted sigue culpando a gobiernos que hace mucho tiempo se fueron. Ahora usted es el responsable de esta situación. En este asunto específico, ¿reconoce usted que hasta ahora su estrategia ha fracasado? ¿De qué periódico es usted? De Periódico Reforma. ¿De qué periódico es usted? De Periódico Reforma. Me llama mucho la presión porque ese es el punto de vista de nuestros adversarios y de la prensa opositora, como es el Reforma. Usted se reúne la madrugada con su gabinete. ¿Cuáles son los resultados precisos y concretamente si usted reconoce? Vamos muy bien en nuestra estrategia porque se están atendiendo las causas que originaron la violencia. Vamos muy bien, pero está muy difícil que el Reforma acepte, reconozca que vamos bien, porque el Reforma es un periódico de la oposición, un periódico conservador. Lo de ayer fue un hecho lamentable que se presentó, pero de ninguna manera se me hace una exageración decir que ha fracasado nuestra estrategia. Eso es lo que quisieran los conservadores, pero no tengo otros datos. A ti te respeto muchísimo y te ofrezco disculpas si consideras que te ofendí. Te respeto muchísimo, pero la libertad son mensajes de ida y vuelta. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Les invitamos a la gira. En un momento más hay información. Milenio también está, pero interesadísimo como medio para ponernos en el banquillo de los acusados. Espérense, serénense, tranquilícense. Nos vemos.